Estamos en Onda Cero Algeciras, 12.51 minutos, como siempre, en riguroso directo. Y apoteósico suena también la empresa que en este momento intentamos acometer. Han hecho un estudio, Geis, que es una empresa que juega un papel fundamental orientado al mundo del trabajo. Ayudan a clientes y a candidatos a conseguir el máximo de oportunidades de empleo. Son como esos intermediarios absolutamente imprescindibles para buscar ese perfil, ese perfil idóneo y que todos estemos contentos. Búsqueda y selección de profesionales altamente cualificados. Y intentar ser, pues eso, precisamente la persona más idónea para ese puesto. Bueno, pues ellos han hecho un estudio en el que se refleja algo, se constata algo que muchos de nosotros intuíamos. Que nuestra comunidad autónoma, Andalucía, es la comunidad con mayor fuga de talentos, mayores fugas de cerebros. Vamos a hablar con el manager de Geis en Andalucía que se llama Daniel Gaume. Daniel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El mercado está feo. Nosotros en la provincia de Cádiz somos el farolillo rojo en cuanto a desempleo se refiere y nuestra comunidad autónoma pues le va a la zaga. Somos la que menos empleo tiene del conjunto de nuestro país. Y no me extraña, ¿no?, que la gente que está preparada, bien sea porque no tenga un puesto de trabajo o bien porque se va nuestro caudal, nuestro potencial. A ver, nuestros jóvenes y los buenos profesionales que tenemos se acaban yendo por varias cosas. Primero, por el tipo de tejido empresarial que tenemos, que sabemos que tiene ciertas limitaciones y que siempre, como bien decía, a veces en Andalucía vamos a la zaga en algunas cosas. Y todavía esa profesionalización del tejido empresarial todavía está en fase de desarrollo y la crisis, evidentemente, para eso no nos ha ayudado. Y luego porque, evidentemente, eso repercute también a nivel salarial y tenemos afortunadamente buenos profesionales bien formados, jóvenes bien formados, que ven que las oportunidades surgen fuera, ya sea en España o fuera, y donde se les retribuye también más, ¿no?, y donde tienen más carrera profesional. Con lo cual, bueno, la mentalidad ha cambiado también y nuestras nuevas juventudes y nuevas generaciones han abierto su mente a salir y no quedarse tanto aquí y, por tanto, bueno, ven que existen oportunidades reales y son también muy bien valorados fuera. Fíjense ustedes que somos con margen y también con diferencia en cuanto a porcentaje se refiere la gente, la región de nuestro país que más exporta. La gente está mucho más dispuesta a irse, aunque sea a otra comunidad autónoma, y por mucho que queramos vivir aquí, porque se vive muy bien, por nuestro clima, nuestro pescaíto, nuestras tapas, ¿verdad? Sí, es así. Somos uno de los que más exportamos también, por eso falta también un poquito, como comentábamos, de oportunidades. Luego, es verdad que también nos encontramos que, a posteriori, profesionales ya muy senior o más senior, en un momento dado también recibimos gente, sobre todo aquí en Andalucía, y nos contactan muchos profesionales ya consolidados que se plantean cambios de volver aquí, ¿no? Pero a costa de cosas que comentábamos, ¿no? A costa de saber ser conscientes, que pueden vivir mejor, pero, por ejemplo, cobrando menos, ¿no? Casi muchas veces incluso un 20% menos. Pero, claro, es un viaje de vuelta ya diferente, distinto. Muy diferente. Tú ya has hecho tu carrera profesional y dices, mira, yo ya estoy harta de una gran ciudad, estoy harto del estrés, de tardar hora y media, y regreso otra tanta, porque ciudades como Madrid o Barcelona es muy difícil tener el trabajo cerquita y quieres otro tipo de vida. Pero es distinto a cuando estás empezando, dices, bueno, es que gano menos, mucho menos, que lo que ganaba en Madrid, ¿no? Estás iniciando un periplo. Y vosotros, ¿cómo conseguís a la persona que no está contratada? ¿Qué labor hacéis para ofertar ese perfil idóneo a una pyme o a una gran empresa? ¿Cómo contactáis con ese personal? Con las personas que están en desempleo, terceras, ¿no? Claro, porque será mucho más fácil destacar el talento en quien está ocupado, ¿no? Sí, claro, el talento ocupado es más difícil de contactar, evidentemente, y nuestros compañeros de Madrid, de la oficina de Madrid, pues muchas veces en reuniones propias no lo destacan, ¿no? ¿Cuánta gente buena estoy recibiendo, no?, en las ofertas que publico. Bueno, nosotros tenemos muchos medios en este caso, somos una multinacional inglesa que hace unas inversiones importantes en sistemas de información y nosotros los atraemos a través de muchas vías, ¿no? Estamos muy a la vanguardia también del reclutamiento que se llama 2.0, ¿no?, tanto en redes sociales, LinkedIn, Twitter, etcétera, que ya estas nuevas generaciones están mucho más ahí que, bueno, de lo que pueden estar anteriormente, de los antiguos medios que utilizaban antes, como era la prensa, ¿no? Ya no se utiliza, ¿no? Pero nosotros, fíjate que tenemos una metodología donde incluso ya hemos pasado la frontera de los portales de empleo, ¿no? Y ya la mayoría de las ofertas y la mayoría del trabajo que hacemos en el reclutamiento está más basado en redes sociales que en los propios portales de empleo. ¿Qué recomendación darías a la persona que quiere dar un paso al frente, subir un escalón en esta carrera profesional? O a la persona que ahora mismo, aun estando suficientemente preparada o preparado, no tiene acceso al mundo laboral, al mercado. ¿Qué recomendaciones les podríamos dar, Daniel? Yo, a día de hoy, una de las estadísticas que surgió, que llamaba también la atención, es que prácticamente el 80% de los empresarios que encuestamos en esa encuesta nos acuerdan que el requisito que más a día de hoy se valoraba se valoraba siempre mucho más también la experiencia, más que la formación, por eso también un poco la diferencia que todavía tenemos en España, desgraciadamente, del ajuste entre lo que sale a nivel formativo con lo que realmente demandan las empresas. Pero fuera de eso, lo que sí le diría a la gente que está buscando empleo es que haga mucho foco en los idiomas. Es el, a día de hoy... La llave, ¿no? Es la llave mucho más que un máster, que un MBA, que... Eso está muy bien si tienes una base buena de idiomas, porque el empresario va a valorar más cómo ha sido tu experiencia traes, va a valorar tus competencias, o sea, va a valorar cómo es tu actitud y tu actitud con respecto al puesto que él tiene de vacante, pero es otro también el tema de los idiomas. Y especialmente el inglés es... Fundamental, claro. Bueno, querido, me tengo que ir al informativo nacional, al boletín, para enterarnos de cómo van las cosas en España y en el resto del mundo. Una última cuestión. Imaginemos una gran empresa. Nosotros tenemos el polígono químico e industrial más importante de toda Andalucía, aquí en el arco de la Bahía de Algeciras. Hay grandes empresas asentadas. A nivel personal, a men de la preparación y de todo lo que has comentado, Daniel, el perfil humano, ¿qué quieren las grandes empresas? Las grandes empresas buscan y están fundamentalmente buscando personas polivalentes, es decir, no meros técnicos. Tienes que tener una buena base técnica, pero tienes que ser una persona que seas capaz de ir un poco más allá en tu carrera profesional, que te gusten los retos y que estés dispuesto a asumir responsabilidades, ya sea de tipo técnico o, sobre todo, también de cara a gestión de personas. Esas, fundamentalmente, son dos facetas que miran muy mucho lo personal. Y luego, pues la transparencia y la honestidad siempre es algo que siempre el empresario valora cuando se entrevista con un perfil y me ha gustado este más porque me resulta más transparente. Si lo quieres así, en la pura entrevista. Pero luego, a nivel competencial, lo que te he dicho. Genial. Manager de Hays en Andalucía, Daniel Gaume. Muchísimas gracias por arrojar un poquito de luz y gracias también, enhorabuena, por este tipo de estudios que nos revelan cosas terribles de fuga de talento. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros a vuestra disposición. Segundos tan solo, señales horarias, como decimos, de la una de este mediodía. Enseguida regresamos. Gracias. 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 Gracias.